¡Suscríbete al canal! Pero a lo que sé es que entras en este y este te lleva aquí, después te metes en este y este te lleva acá, te pasas a este, este te lleva a este, tienes que entrar a este, te trae aquí, te metes en este, sales aquí, te metes en este, sales aquí, te metes otra vez aquí, sales acá y entras en este y ya entras y llegaste al final, pero vamos a ver la práctica. Aquí está. Aunque algunos servers no tienen mapa, así que es mejor o más práctico visualmente, cómo te vas, la ruta. Para saber bien por dónde eres. Este es el primer portal que te encuentras, es en el que te vas a meter. Va. Después aquí va a ser lo mismo. Derecho, el primer portal que te encuentres, es en ese en el que te metes. Listo. Ahora aquí cuando sales en esta tabla, atrás de ti hay un portal, pues te metes en este y atrás de ti. Después de aquí, es el portal que se va a encontrar a la derecha. Aquí yo creo que es donde también se pierden, porque siguen derecho y no ven la otra salida. Ven aquí puerta y casi siempre son salas cerradas y ven la otra puerta y se van derecho, pero no. Es esta de acá. Listo. Aquí va a ser igual que al inicio, no es más largo. Pero si es igual, al primer portal, dos veces, después te regresas y ya llegas. Bajo. Aquí ya no hay pierde. A menos de que te vayas derecho. Pero aquí ya es enseguida el primer portal que te encuentras. Sería este. Porque ahí hay otra entrada. Pero nos vamos a quedar en esta. Aquí va a ser lo mismo. Baja, si a la derecha hay un portal, no hay pierde. Como digo, este es más complicadito, porque es como laberinto, ¿no? A veces te metes en un portal y te lleva al principio, o te regresas a otra zona. Pero, si sigue esta ruta, no hay pierde. Porque, por ejemplo, aquí, casi siempre luego se iban por allá. Y no, no es en este de aquí. Este. Aquí, te regresas. Y estamos en la última parte. Aquí, ahora sí, es derecho hasta el final. Aquí, casi todos serán a la mitad y regresarte. A la mitad y regresarte. Es a la mitad. Dos veces. Después te regresas. Después, a la mitad, a la derecha. El que está medio ocultillo, a la derecha. Después, otra vez, a la mitad, a la mitad. Pues regreso. Y al final. Porque si te metes en el otro, me parece que te regresan al inicio. Aquí va a haber uno. Ahí está el portal. Pero, nos vamos a ir a la puerta de acá. A ir hasta el fondo. Y ese ya nos va a llevar a la antesala de la principal. Ya para irnos a los voces, ¿no? A los voces, o a los minivoces, o a lo que quiera que enfrentemos ahí. Ya esto fue el último portal. Esta es una sala que no hay nada. Hace el portal y portal para como que mostrar que ya es el camino correcto. Después de esa puerta, ya llegaste a las salas de los minivoces. O, ¿dónde vas a farnear, no? También hay otro, otro caso. Porque, aquí no necesitas regresarte. Aquí están los voces.